Música Hace unos días se celebró el Día Nacional del Ceviche y para tal fin llegó a Huancayo la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería quien nos habló acerca de promover el consumo de pescados azules ¿Tú sabes cuáles son y cuál es su importancia y su valor nutritivo? Lo vamos a ver en la siguiente nota Hoy en día consumir el pescado ayuda en la alimentación saludable y nutritiva de las familias en Huancayo y la región Junín Es por eso que la Sociedad Nacional de Pesquería ha organizado un evento importantísimo Consumiendo el Pescado En el Día Nacional del Ceviche que se organizó Hoy vamos a conversar con Elena Conterno, presidenta de este gremio importante que nos visite en Huancayo Elena, ¿cómo estás? Bienvenida, es un gusto que nos acompañes en Impacto Económico ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes conversando en este momento y en particular en Huancayo Celebrando el Día del Ceviche Que hace alusión pues a la importancia no solamente pesquera del país y acuícola Sino también pues a la importancia de la gastronomía ¿Por qué las familias, los consumidores deben consumir el ceviche, deben consumir los pescados azules? Los pescados azules tienen el Omega 3 El Omega 3 es definido en el mundo como un superalimento Porque tiene unos ácidos grasos que ayudan en el desarrollo del cerebro a mantenerlo en buen estado Y por tanto es bueno para los niños y las personas mayores Es también bueno para el corazón Es bueno para la vista Previene muchas enfermedades Entonces realmente es un superalimento Que lo tenemos en el Perú Nos lo traen los pescados Y por eso nuestro gran mensaje es que se animen a consumir Bonito, Jurel, Caballa Que son las especies que tienen digamos este producto digamos que es el Omega 3 Dime, ¿Cómo está el consumo per cápita por persona de estos pescados azules del Jurel, del Bonito? ¿Cómo está hoy en día? Sí, a ver, digamos a nivel general de todos los pescados En lo que es Huancayo tiene un consumo de 16 kilos por persona ¿No? En tanto que a nivel nacional es 22 kilos por persona Entonces Huancayo tiene para mejorar y alcanzar digamos el promedio nacional Y por eso digamos en otro lo que sugerimos es incorporar por lo menos dos veces por semana Los pescados azules en la dieta familiar Algo importante sabemos pues que tenemos un problema serio de desnutrición, de anemia en el país ¿No? Si bien la desnutrición está digamos generalmente relacionada pues a zonas digamos de menor ingreso El tema de la anemia no, la anemia se presenta pues en distintas condiciones socioeconómicas Y se trata pues de familias que de repente no tienen todos los conocimientos, las recetas para preparar platos con nutrición Entonces por eso para todos el mensaje es incorpora los pescados azules Y la buena noticia digamos es que no es tan complicado Porque podemos agarrar esos platos tradicionales que preparamos casi de memoria ¿No? Y cambiar la proteína de repente el pollo o la carne por uno de estos pescados azules Hoy día hemos visto claro en el ceviche que es lo más tradicional Pero también pues podemos preparar de repente un lomo saltado con bonito Podemos preparar un ají de gallina con caballa Y en general digamos cualquier plato, una papa rellena, un arroz con pollo digamos cualquiera Podemos reemplazar la proteína que normalmente usa ese plato Con la proteína de jure, la caballa, el bonito Lo cual nos va a dar mucho más nutrición Y están al alcance del bolsillo personas en pobreza, personas de clase media O sea en general todos pueden acceder a consumir estos pescados Así es, estos son pescados digamos que tienen buen tamaño Entonces por lo tanto tienen buen rendimiento Y que pueden llegar pues, imagino que acá deben estar llegando en menos de 10 soles por kilo Entonces está bastante competitivo incluso con el pollo Que sabemos pues que nos encanta a todos los peruanos Entonces es una proteína de muy buena calidad que llega a precios competitivos Para poder la economía familiar poder digamos ajustarnos al presupuesto Y a la vez pues dar más nutrición digamos a la familia ¿Y cuál es el objetivo final con todas estas campañas de la Sociedad Nacional de Pesquería? Si, nosotros tenemos dos objetivos Por un lado el brindar nutrición Porque el Perú ha sido bendecido digamos con la corriente de Humboldt y abundancia de estos pescados azules Y segundo también digamos contribuir a la sostenibilidad Porque en la medida que son especies abundantes Hay espacio para consumir más En tanto que hay otras digamos que normalmente son preferidas La de los pescados blancos que no son tan nutritivas Que hay en menor cantidad Pero si preferimos los pescados azules Que son especies en abundancia Estamos contribuyendo a la sostenibilidad de todas las especies de nuestro mar ¿Y también crees recomendable el consumo de la trucha aquí en la región Junín? Donde te contaba que la producción es interesante en esta parte del país Sí, sin duda, ¿no? ¿Quién no ha comido una rica trucha aquí en Huancayo, no? En alguna oportunidad he visitado también el Ingenio Y claro, es una gran tradición que tienen acá de cultivar digamos la trucha Sabemos que en el mundo, no solamente en el Perú La demanda de proteína va creciendo Y en particular la demanda de pescado Y en ese sentido, ¿no? La trucha, digamos, y todo aquello que se cultiva Va a ser interesante Va a haber más demanda Y digamos, ahí pues Siempre pues cuando uno hace un negocio Pienso, bueno, ¿dónde va a estar la demanda? La demanda existe para los pescados, ¿no? Entonces animarlos a seguir produciendo Mejorar su productividad, ¿no? Del tema del alimento El tema de la temperatura del agua La calidad del agua, ¿no? Para que tengan mejores rendimientos Y también las presentaciones, ¿no? Ver, digamos, qué tamaños son los más demandados Ver de repente a uno se anima a hacer sus conservas, digamos, de trucha Y en general, pues lo que vemos es que Hay mercado, insisto, por la proteína de pescado, ¿no? Y confiamos, pues, que los productores, digamos, de acá, de Huancayo Pueden animarse a seguir Y con gusto, pues, en la Sociedad Nacional de Pesquería Con nuestros técnicos Podemos colaborar en traerles, pues, información Conocimiento para mejorar sus prácticas Gracias Un gusto, un gran saludo a todo Huancayo Y feliz día del ceviche para todos Bien, amigos, entonces A nuestros consumidores, familias Consuma usted los pescados azules El jurel, el bonito, la caballa Que va a hacer que se reduzca en nuestra región junín La desnutrición crónica y la anemia infantil Continuamos con el programa Amigos, te recomendamos que el pescado Sea parte de tu dieta diaria Y bien, ahora